Como ya saben la fase de play jeans avanza muy rápido en este mejor de 5 así que queremos aprovechar acá en el arts pedregal que viene gente de todas partes del mundo para saber cómo estuvo su experiencia pero con un toque un poquito más dulce. Vamos a ver. Señorita, ¿usted ha probado dulces mexicanos? He probado algunos, sé que algunos tienen picante y eso no los he probado así que estoy un poco nerviosa. Señorita, por favor, ¿este es típico? ¿Lo habías visto? No, no lo había visto pero no sé qué es. Dice pulparindo original mini de tamarindo natural. Tenemos un elote. ¿Tenemos un elote? ¡Vamos! 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 ¿Sabes el word Miguel? No. Es un nombre. Entonces Miguelito es como... Little Miguel. Little Miguel. Nos salió el de la rosa. Mazapán. Mazapán. Bien, sabía que era mazapán. Ok, vamos a ver si se cumplieron las expectativas. Es muy dulce, un poco dulce. Me gusta. En Argentina comemos algo parecido, que le decimos mantecol y se come en Navidad siempre. O sea, yo como esto y estoy viajando a Navidad en este momento. ¿Qué te ha parecido la experiencia del Mundial? ¿Algún algo icónico? ¿Alguna entrevista con algún jugador? Cuéntame. Lo he pasado muy bien acá en Worlds. Los amigos mexicanos han sido pero muy amables de verdad con nosotros. Honestly, every time people say, ok, the French crowd is the best audience, we got some serious competition with you guys, honestly. Like, everyone has been super welcoming. The fans are so nice, running into people in the hallway has been amazing. And the support for Isoros was like incredible, honestly. You have amazing fans, you have amazing fans. I just wish next time, and hopefully next time we have an event in Mexico, it's going to be in a bigger venue, so we can be so many more of you guys. I think the crowd, the energy of the fans, like, at the venue is crazy. Like, they're, like, just yelling for both teams, you know, not only one team, so I really love this. I really want to save this for a camera. I don't want to leak it before, so. I remember that me, Laura, and Jison, we were together sitting in the press room and looking at the stream of you guys streaming out there. And there was very, very, very important, the match to watch was RNG vs. DragonX. And I remember you and another girl were casting that very important match. And we were like, wait, is that two girls casting this matchup? We were, like, so moved and so happy. We all recorded, like, the clip that we wanted. So that's why I love Mexico so much, especially when you guys sing, just sitting there and casting with all the passion, all the love for esports. I'm so moved. I'm so touched. I'm so moved. I'm so moved.